muy buenas gamers como estamos estamos en un nuevo vídeo en se está volviendo gameshin impact muy pay to win vamos a ver un debate muy grande que a día de hoy está la comunidad tanto de habla inglesa y está llegando a la comunidad de habla hispana que de hecho es la comunidad que menos capacidad de gasto tiene también se habló que arlequino podría llegar a ser pay to win pero sabemos que hace cero hace un muy buen desempeño y puede competir contra el resto de personajes que ya existen y bastante bien de hecho también tenemos en gameshin impact los jinetes del apocalipsis y los cuatro estrellas que bueno ya sabéis que muchos de ellos sobre todo si son del yue o se llaman benet creo que están desmedida y desproporcionadamente poderosísimos y vamos a ver sobre todo los pros y los contras y todos los argumentos a favor o en contra de que gameshin se está volviendo pay to win ya que empezó siendo uno de los gachas más free to play en comparación con el resto de todo el mercado que había en su momento de lanzamiento y cuatro años después así que dejar un like suscribiros y dejar un buen comentario para el algoritmo gracias por todo el apoyo al canal y os animo a que de verdad apoyéis el vídeo porque es free to play y apoyar y así podemos explotar este canal como está pasando gracias por los 130 mil que seguramente ya somos a la altura de estar viendo este vídeo y vamos a por los 150 mil ahora suscribir explotar el botón de suscribirse de like de todo lo demás y vamos con gameshin se está volviendo free to win pues bien todo esto empieza porque realmente en fontaine los personajes que más han destacado principalmente han sido furina new billet arlequino y uno de los personajes que más ha sorprendido ha sido navia que hablaremos ahora de ella porque concretamente ella es la más free to play no requiere de constelaciones no es tan mal pero la gente la está jugando hace cero pero con el arma y por otro lado llegó shiori que fue uno de los primeros personajes que directamente es un power creep a otro no tiene mecánicas distintas y de hecho es muy dependiente de una constelación esto ya ocurrió anteriormente en gameshin impact y de hecho otros de los personajes que han llegado la época de fontaine que han venido a aportar un montón han sido gamin y xian yung cosa que también hablaremos de ellos realmente se está volviendo pay to win gameshin impact pues toda esta conversación y debates sobre todo la unidad habla inglesa empezado por arlequino arlequino hace dos y arma tiene uno de los techos más altos del juego a día de hoy no sólo con los personajes existentes sobre todo con furina kazuha y benet sino con posiblemente personajes y mecánicas futuras que llegarán en atlan y no sabemos seguro si aún toda la mecánica en atlan se va a centrar en el pacto vital o el pacto vital simplemente es otro pequeño testeo que habrá temporalmente en unos cuantos personajes o convivirá junto con otra mecánica distinta en atlan bien la comparación y todos los vídeos sobre arlequino c0 arlequinos pay to win arlequinos muy buen free to play nos ha dado una conclusión ahora sí ya prácticamente a menos de una semana de que se marcha el banner de arlequino y lo siento por la gente que lo va a perder dejadme en los comentarios cuántos y cuántas vais a perder arlequino es la conclusión la siguiente arlequino c0 hace un trabajo espectacular supera la mayoría de ocasiones menos contra un enemigo y ya está ajustado en ciertos equipos y en el resto de equipos o sea supera juta o supera arlequino contra un enemigo y supera juta o en todo el resto de equipos pero si tienes un gamin cuatro estrellas con varias constelaciones un equipo concreto supera los equipos de arlequino hace cero es decir arlequino c0 es superada por un cuatro estrellas esa es una conclusión y un fact a día de hoy real por otro lado arlequino hace dos y armas supera todo lo que te puedas llegar a imaginar pero gamin hace seis con un equipo de constelaciones y bien invertido si supera el unitaria de arlequino c2 y arma esto es una comparación que hablé en otro vídeo recomiendo ir a verlo y básicamente es la realidad sobre arlequino arlequino speed to win pues bien la realidad sobre esto es que la c2 y armas más una cuestión de performance de hecho es incluso no sólo por el daño sino por la aporte el aporte defensivo es una cuestión de comodidad como han hecho con niveles y su c1 que también es o bien comodidad o bien tener que llevar un personaje en el equipo que lleve un escudo y sobre todo esa c2 y arma la comodidad y el performance de daño lo que te da básicamente es la facilidad de tener un combo más versátil y más divertido a la hora de jugar porque la c2 permite que una vez metes la elemental metes el cargado directamente no tienes esperar cinco segundos haciendo una rotación bastante más vamos a decir fluida o correcta cuando no tienes la c2 porque haces elemental luego rotas pero con esa c2 puedes volverla más o sea puedes interrumpirla y entrar a hacer elemental cargado a acabar las salas antes sin tener que tirar útil el resto del equipo para generar energía etcétera ahora empecemos en fontaine fontaine el personaje que más destacó en la 4.1 cronológicamente fue niu billet niu billet hace cero puede solearse el abismo si con algunas dificultades hay que tener muchísimas manos es decir no cualquiera puede hacerlo niu billet con c1 que te da esa resistencia de interrupción más el daño infligido extra en el cargado puede solearse el abismo definitivamente sí por cualquier persona y además la c1 es más cómoda para poder jugar el arma y no te interrumpan el cargado para que pierdas todo el daño y los stacks del arma es decir niu billet es primero la c1 y luego el arma esto es pay to win pues bien no sólo es más daño como se podría ser un pay to win y punto sino que es literalmente más comodidad para la jugabilidad del propio niu billet o bueno para el espectáculo de pasarse el abismo en solitario vamos a hablar ahora de furina voy a repasar rápidamente todo el resto de personajes furina cero funciona perfectamente permite pasar el abismo en un equipo de cuatro personajes de sobra además puede llevar favonios y construirse muy fácilmente furina hace dos o c2 más arma primero la c2 que te da 100% de daño infligido al equipo con las cargas es un personaje pay to win o qué diferencia tendría o es abismalmente sorprendente esa diferencia que merecería la pena el dinero que cuesta la realidad es que la c2 de furina es una de las mejores constelaciones del juego ya lo comenté y la posicionaría junto a nacida con una de las mejores constelaciones del juego la c2 también y lo que hace es que como comentaba da un 100% de daño infligido pero además da vida a furina cuando ya sobrepasado las cargas pero la realidad es que esa c2 más la c1 hace que a los cuatro segundos algunos equipos cinco y medio tengas todas las cargas con lo cual furina realmente se pone en unas barbaridades de vida sin sentido yo he llegado a conseguir 60k de vida con furina y eso se traduce más daño si tienes bien construida furina y tienes su arma furina con esa c2 no solo es el mejor buffer del juego sino se convierte en el mejor sub dps del juego pudiendo hacer hits sin vaporizar de 120 130 y vaporizado se llega a hacer 300k con un hit solo con un hit vaporizado de uno de los animales eso es pay to win la diferencia es gigante pero la realidad es que no te impide jugar a furina c0 es más una experiencia tanto de calidad de vida como de espectáculo es la experiencia más no la obligación de jugarla luego en la 4.4 bueno la 4.3 llegó navia navia no se usan sus constelaciones y hace cero es súper fácil y fluida de jugar sólo que sí es cierto que para un techo medio realista requiere el arma que es otro caso a explicar en este vídeo ya que las armas últimamente cada vez las hacen más específicas lo hablé en otro vídeo anterior y eso hace que la gente como que ya no quiera tirar por armas porque antes de las armas servían a un montón de personajes distintos y te merecía la pena sacar por ejemplo un aqua de gelán porque se lo puedes poner a infinitos personajes de hecho el aqua es uno de los mejores arcos del juego por su versatilidad al igual que el homa al igual que el mid splitter a día de hoy esto no ocurre es decir las armas sería el concepto más pay to win que puede llegar a ver y efectivamente navia no es otro nivel con sus constelaciones pero sí con su arma recordemos que en nivel tifurina mejoran mucho con su arma pero primero son sus constelaciones después han llegado xian yung y gaming gaming es un cuatro estrellas que aunque realmente conseguir un cuatro estrellas de seis y más cuando es nuevo es complicado para un free to play en ese banner vinieron nahida y xian yung que a día de hoy ambas son más pulfo el año nuevo chino con lo cual si tiraste o ahorraste para poder tirar por ambas o ya tenías a nahida tiraste por xian yung más el personaje gratis que te van a elegir el rito de las linternas y el siguiente febrero del rito de las linternas de nuevo chino te volverán a dar a elegir otro personaje entre ellos gaming cuatro estrellas del yue al final gaming es algo que no es imposible conseguir c6 y mucha gente aún siendo free to play lo consiguió c6 y es uno de los mejores después de arlequino y en ciertas situaciones mejor que arlequino cuatro estrellas del juego siendo carry y luego está xian yung xian yung funciona perfectamente hace cero tanto para bufar descendentes y evitar equipos de descendentes como para bufar equipos donde sea healer anemo activar bien todas las caras de furina y pasar el cazador de dragones por ejemplo en un permafrost de yaka furina shinge la realidad es que sí perfectamente hace cero siguiente personaje en la 4.5 fue shiori que depende 100% de su c1 para jugar correctamente y de manera fluida en todos los equipos y es un pequeño power creep de albedo sólo que tiene como más daño cerca del 30 40 por ciento no llega al 50 por ciento más de año que albedo pero sí que tiene un potencial de escalados mixtos ligeramente superior en ciertos equipos por el bufo de bennett y por otro lado tiene más coste de energía y genera menos energía que albedo para el equipo y para sí misma con lo cual requiere más recarga de energía con lo cual el techo que podría llegar a tener shiori se ve limitado por la construcción e inversión en recarga de energía resumen albedo requiere unos 115 y 130 aproximadamente a veces en algún equipo un pelín más porque tiene coste de 60 y albedo tiene coste de 40 y albedo genera más partículas con su elemental y llegamos a arlequino me ha dejado personajes de por medio pero hablo de los más destacados arlequinos lo he resumido ahora al principio del vídeo en la intro y la realidad es que en la conclusión del pay to win o que supuestamente mucha gente puede alegar es la siguiente todos los personajes te permiten pasarte todos los retos del juego a c0 de manera fácil todos los personajes hacen su función bien y de manera correcta la mayoría hay alguno concretamente que no como shiori o quizás shinge es ultra super dependiente de su c1 por el tema de las cargas y el favonius y la batería para sí misma y el equipo por el coste de 80 ya que también tiene coste 80 pero la realidad es que si ponemos a todos los personajes en la lista se abre un problema en que hay demasiados carries y pocos soportes pero no hay un problema en personajes que realmente necesiten de una constelación para funcionar completos grizzly podría ser otro personaje de fontaine que si la c1 es muy muy molesto de jugar aunque hace su trabajo bien hace cero new billet podría ser algo así parecido pero la realidad es que como estamos viendo las constelaciones y el dinero no es un pay to win real pay to win que significa pagar para ganar básicamente hay muchos juegos sobre todo de mmos y gachas o combinaciones de ambos que si te obligan a que ciertas unidades que te dan un nuevo poder porque están por cripeadas y son nuevas debas adquirirlas con dinero o con un farmeo espectacularmente excepcional que no todo el mundo puede permitirse esa cantidad de tiempo y si no no vas a poder pasarte los nuevos retos y es su manera de vender y generar pues beneficios para la empresa esos mmos o gachas y la realidad es que no ocurre en genshin impact resumen en facilito pay to win significaría la obligación de tener que gastar en estas armas o constelaciones para poder hacer frente a algo en general y la realidad es que en genshin esa línea no es por defender a la empresa multimillonaria todo lo contrario disclaimer siempre hay una frase de estas y a alguien no le parece bien o no está de acuerdo ay pues es un white knight de joyevers amigo eres nuevo en el canal y no sabes nada de mi relación con joyevers así que informate un poco y mírate el historial de todo lo que ha ocurrido con joyevers porque soy el último que le interesa estar de parte de la empresa entonces la realidad es que joyevers y genshin y disclaimers aparte se ha hecho bien esta parte genshin definitivamente no es un juego pay to win nadie te obliga a sacar constelaciones nadie te obliga a sacar armas no hay ningún tipo de reto que tengas la obligación de conseguir todo este tipo de cosas que podrían considerarse ballena o podrían considerarse un gasto alto para poder hacer literalmente nada arlequino se puede jugar con borla blanca de tres estrellas de cofres de hecho en la 4.4 en la zona nueva de liyo se puede farmear esta lanza nueva o sea nueva de tres estrellas que no es nueva pero que ha venido la zona nueva y que existe desde el día uno de genshin y un set de gladiador que es un set que tenéis todos ahí desde el día uno de genshin porque existe desde el primer día de juego genshin no es pay to win y la gente está exagerando porque es cierto que lo que hay con las constelaciones y las armas es experiencia de juego y espectáculo más no es necesario para pasarse todo el contenido entonces se va totalmente de la inscripción de pay to win ahora mismo lo único que tiene por así decir de lo que gana el jugador como beneficio al invertir dinero es más facilidad defensiva con arlequino con huilet más facilidad ofensiva o números más grandes de ahí el tema del espectáculo y demás pues los daños que puedes alcanzar con furina y la c2 de furina bufando al equipo en ciertos equipos de nook y demás puedes pasar el quino o mira hago 300.000 de ataques normales cuando vaporizo o yo he hecho por ejemplo ya medio millón en abismo que estaréis viendo por aquí ese hit es un hit de la c2 que muchos me preguntan al final hace dos merece la pena sí porque ese hit que salta puede saltar crítico y se beneficia de todos los grupos del equipo del sombra verde del bono de furina y así llega a hacer medio millón en abismo con arlequino con ese hit de la c2 cosa que pues se ha podido hacer también con raiden y con gamín son tres personajes me han permitido hacer más de medio millón y con más inversión calma tranquilidad mejor set y demás a lo mejor llega a 700.000 una cosa así entonces a día de hoy en shin no es pay to win ahora vamos a la parte free to play realmente todos sabéis y todos sabemos que en genshin impact puedes hacerte todo el contenido solo usando cuatro estrellas no puedes no tienes por qué tirar no tienes por qué jugar bendy no tienes por qué jugar pase no tienes ni siquiera por qué sacar cinco estrellas aunque obviamente incluso el juego de manera free to play te permite como ya expliqué en otros vídeos de media sacar entre 5 y 7 personajes al año siendo free to play totalmente sin bendy ni pasa ni nada si le sumas todo esto puedes llegar casi a los 10 personajes al año que está muy bien la verdad uno por mes bueno un poquito menos pero uno por mes o algo así entonces la conclusión genshin es el gacha más free to play que hay y que habrá en la historia no se está volviendo pay to win a pesar de que si arlequino con arma y c2 pues es un caramelito es una tentación gigante para los jugadores y además genshin es un juego que todas las mecánicas que puede llegar a tener tanto de sobre todo farmeo y recursos y luego todo enfocado al combate que se resume en el abismo realmente se resume en el abismo ahora vendrá otro abismo nuevo en la 4.7 puede frustrar a gente que no se implica en tener una constancia en el juego o en aprender a optimizar esos recursos y farmeo y esa gente como ve que sacas un arlequino c2 y metes un golpe y se muere todo en cuentas que aparte de esa c2 también tienen un buen trabajo y una buena gestión de recursos por detrás y haber aprendido cómo funciona el juego pues su primera reacción es decir y lloran y así son las redes a día de hoy pasa cualquier cosa y siempre va a haber un grupo de gente que no tiene cerebro neuronas y ni siquiera se preocupa por saber qué está ocurriendo y va a llorar por lo que pase con un argumento totalmente descontextualizado sin saber la situación completa eso es lo que hay genshin no se está volviendo pay to win genshin está trabajando muy bien en ofrecerte constelaciones y armas muy suculentos y llamativos para que la gente pierda totalmente la cabeza y la percepción y la fuerza de voluntad y gaste dinero pero es totalmente cierto que arlequino c0 white tassel con gladiador furina c0 en un billet c0 hacen maravillas de hecho este último abismo se puede pasar con arlequino c0 sin c6 y ni billet c0 furina c0 dos personajes por sala ni billet y furina arriba arlequino con c1 que es cuatro estrellas abajo y te lo puedes pasar a c0 sólo con dos personajes por sala con lo cual no hay más preguntas señoría el juego es el gacha más free to play creo que casi de la historia a día de hoy de los gachas poquito más dejar un buen like una buena utilidad suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo nos vemos en los directos en que aquí abajo en la descripción gracias por el vídeo y el canal abro debate en los comentarios creéis que está volviendo de verdad pay to win o es totalmente free to play os leo y gracias por todo el cariño y apoyo al canal cuidado mucho tener muy buen día no se y mini mini y chaita